Soy el Julián Merino, soy el director de The App. Hola, soy Aino Sirri, soy la actriz. Pues nada, yo soy Miki Spardé y este es el señor Carlos Solano, director del cortometraje. ¿Extraños en la carretera? Hola, soy Joel Calero, vengo trayendo la película La Última Tarda, que es una coproducción pero no colombiana. La Última Tarda narra el reencuentro de una pareja de ex-guerrilleros que se ven 19 años después de haberse separado. Hola, somos el equipo de España en dos trincheras, la guerra civil en color. Aquí Luis Carrizo, que es el codirector conmigo, soy Francesco Escribano, el guionista Manel Lucas y el productor ejecutivo David Felani, el productor Jordi Márquez. Hola, buenas, soy José Mari Higüenaga, soy director, codirector del cortometraje Renovable, que se presentará esta tarde en Punto de Encuentro. Somos Antonio Cristóbal, Yalner Landaburu y venimos en representación del staff que ha hecho la película El Gobierno Vasco en el exilio, que se proyecta esta tarde. Hola, soy Cristina Marcos y estoy muy contenta de estar en el Festival de Valladolid porque vengo a entregar la espiga de oro a Geraldine Chaplin. Fui jurado en el año 92 y claro, estoy feliz en esta ocasión de estar aquí en la ciudad para recibir la espiga de honor.